Ha ido muy bien con la obra de infraestructura que hemos hecho, empezamos el año pasado y la terminamos hará un mes más o menos. Hicimos toda el aula nueva, que es donde estamos ahora. Se hizo... ¿Esto era como un depósito o algo? ¿O nada? En realidad no había nada acá. No había nada. En el terreno. Claro, estaba la cocina ahí, ¿no? Claro, estaba la cocina acá, que la trasladamos, la hicimos toda nueva, que seguramente después vas a sacar alguna imagen para mostrar. Y la sala de pilotos también se hizo toda nueva, se repodeló y se hizo nueva. Se cambiaron los pisos, bueno. Sí, sí, quedó muy lindo. Quedó muy lindo, sí, quedó muy lindo. Lo que se buscaba es un poco de comodidad, cumplir con una reglamentación de ANAC, también que era tener el aula aparte, porque antes, bueno, no teníamos un aula definida y bueno, pudimos hacerlo. Bien. Todo esto ahora está en la época, en el momento de poder amoblarlo y seguramente en poco tiempo más va a estar en funcionamiento. Pero los cursos siguen, todo lo que tiene que ver con las distintas clases y demás, sigue al pie de la letra. Sí, sí, eso no se paró nunca. Realmente hacemos mucha hincapié en las escuelas, desde la escuela de aeropodelismo, en su sector correspondiente, la escuela de planeador y la escuela de piloto motor, ¿no? Ajá. Eso sí, eso siempre está vigente. Tenés cursos vigentes ahora, hay gente que está cursando. Sí, tenemos, y debemos tener alrededor de 10 alumnos en total. Y bueno, los chicos, como leo, que se recibió hace un mes y días, se pudieron recibir 5 pilotos de planeador y 3 pilotos obtuvieron la licencia de remolcador. Y en el caso de los aviones a motor, como es el caso de Matías, ¿cuántos alumnos tenés ahora y cuántos? Porque hubo algunos recibidos el año pasado, ¿no? Sí, Matías fue uno de los alumnos recibidos y ahora hay 5 alumnos, 5 o 6 alumnos y otros 5 de planeador que están, bueno, cursando en este momento. Uno de los alumnos es Alfonso Pérez, lo tengo al lado mío, con 16 años ya vuela solo y en cualquier momento le vamos a pedir el examen para que se reciba de piloto, ¿no? Claro, bien. Bueno, ahí cuando entrábamos y volviendo a todo lo que es las instalaciones antes de hablar en forma, este, con cada uno de ellos, digamos, las obras van más allá de estos ambientes en los que estamos ahora, ¿no? Porque hemos visto que hay distintos ámbitos que están trabajando. Sí, a ver, la idea es seguir con la remodelación del aerobar, vamos a cambiar los pisos, vamos a cambiar los revoques que están un poco feos, un poco también las aberturas, bueno, y hay siempre cosas para hacer en el club. Claro, y si una vez que inicias la obra es como en casa, ¿no? Sí, y más hay un grupo muy lindo que se ha formado que queremos ver en el club cada vez más lindo y por supuesto que nunca descuidamos a las aeronaves que es lo principal, ¿no? Lo principal en el club. Bien, o sea, ahí, ¿qué hay? ¿Comprar de aviones? ¿Nuevas adquisiciones? Sí, sí, justamente te cuento dos cositas muy lindas e importantes que tenemos proyectadas acá a fin de año, que una es la recorrida cero que se le hizo al avión Cherokee 180, o sea, el avión está en un taller y va a venir cero, el avión se desarmó íntegro, pintura, interior, motor nuevo, instrumental, o sea, un muy lindo trabajo y ya lo vas a ver, Adriana, cuando llegue. Y estamos importando de Canadá un planeador que es de escuela avanzada, o sea, es un planeador biplaza, un Grob Twin Astil se llama, que también entendemos que para fin de año, si todo va bien, lo vamos a tener en vuelo acá en el 9 de junio. Bien, o sea que ¿cuántos planeadores vamos a tener? El club tiene cuatro planeadores propios, uno más, cinco, porque este planeador no viene a reemplazar otro planeador, viene a hacer que la escuela sea más avanzada y mejor. Claro, con las últimas tecnologías que tiene. Totalmente, aparte es un planeador plástico, bueno, un montón de cualidades tiene para el vuelo.